Ibiza Hippie Heaven es un show que dura seis horas, que cada día de la semana es diferente. Es decir, el lunes tiene un estilo, el martes tiene un estilo, el miércoles... Y esos distintos estilos van referidos a los distintos grupos que conforman la isla. Yo siempre cuando me dicen fuera qué ciudades consideras cosmopolitas en el mundo, digo siempre tres. Nueva York, Londres y Ibiza. Es decir, aquí tú entras a un restaurante y a lo mejor hablas en castellano y no te entiendes. Es que tienen que hablar en italiano o tienes que hablar en inglés. Es decir, es una ciudad realmente cosmopolita y para nosotros, partiendo de la base de vosotros, que sois los locales, somos muy conscientes que hay otra serie de grupos que han hecho parte de lo que hoy es la magia de la isla en el mundo entero. Entonces, Ibiza Hippie Heaven es un show que todos los días de la semana cambia. O sea, tú puedes venir siete días distintos y siete días es diferente durante todo el verano. Y va pasando como por etapas el show en la cual el núcleo principal cuenta la historia presente y pasada de la isla. Es decir, es una forma de entretenimiento que al mismo tiempo nos instruye un poco y al señor que viene aquí o la señora que viene aquí, o chico o la chica, pues sale sabiendo más dónde está. Mucha gente viene a Ibiza, se lo pasa fabulosamente bien, pero no saben ni dónde han estado. Pues cuando vengan aquí la gente se va a ir con un conocimiento importante de por qué esta isla es así. ¡Gracias!